En el piso cuarto del Palacio de Justicia de Barranca Bermeja tuvo lugar este martes audiencia contra los responsables del fallido proyecto de vivienda denominado La Fabiota. Los afectados aseguran que fueron estafados en la venta sobre planos de apartamentos por parte de la firma COINCEL. Hemos estado aproximadamente unos tres años intentando que ellos lleguen a esta fase del juicio y bueno, a partir de todas las dilaciones que han podido hacer, por fortuna lo hemos podido traer hasta este punto. En esta audiencia la defensa de los responsables del proyecto mencionado pidió al juez el archivo del proceso. Entiendo que el abogado de la defensa está pidiendo nulidad del proceso supuestamente por fallos o en el procedimiento de llevar a cabo toda esta demanda. Los afectados esperan por su parte que la justicia les devuelva lo que invirtieron en sus sueños de un techo digno. Pues espero que ojalá se haga justicia porque realmente desde el 2013 estamos tratando de que se den los mejores resultados porque la inversión que hemos hecho para obtener el apartamento que aspirábamos tener en familia no lo logramos. Entonces aspiramos a que la justicia en este momento ya dé un fallo. Según los denunciantes más de mil quinientos millones de pesos de este proyecto fueron recaudados que sumados a dos más que la misma firma anunció para Barranca Bermeja superan los cuatro mil millones de pesos.